Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. La verdad que para mí es un gran gusto darles la bienvenida a esta sede antigua del Senado de la República. A nombre de la presidenta del Senado, Analilia Rivera Rivera, que se disculpa, no pudo el día de hoy estar aquí con nosotros, pues le damos la bienvenida a la Casa del Pueblo. Bueno, saludo y agradezco la presencia de la licenciada Blanca Lilia Ibarra, comisionada del INAI, una mujer guerrera y valiente que está dando la lucha precisamente por las libertades y la transparencia. A la maestra y mi amiga Marielena Orantes, cónsul general de México en Houston, una gran mujer, líder que ha generado precisamente que la lucha de las mujeres, no únicamente en México, sino más allá de las fronteras, pues que se vea reflejada en lo que hemos estado logrando como mujeres, ahora sí que en el mundo. Bienvenida, Elena. Por supuesto que le doy la bienvenida a nuestra amiga diputada y senadora electa por el Estado de Hidalgo, a la senadora Carolina Vigliano, Austria, también una mujer que desde alrededor de hace 20 años me tocó compartir con ella legislatura, también siempre cuando todavía no teníamos ni la mínima idea y posibilidad de lograr lo que hemos logrado en estos años, ella siempre encauzó esta lucha de las mujeres. Bienvenida, Caro, a tu casa. Quiero también mencionar y reconocer la presencia aquí de nuestro amigo diputado migrante Raúl Torres, Raúl, bienvenido, él es el representante de los migrantes originarios de la Ciudad de México en el exterior, diputado reelecto por voto popular de los migrantes mexicanos en el exterior. También reconocer y agradecer la presencia de nuestra amiga la vicealcaldesa de Houston, Texas, Marta Castex. Bienvenida, Marta. Es un gran honor tenerte aquí. Gracias, señora alcaldesa de Houston. Gracias. Alguien que nos honra aquí con su presencia e ilumina esta sede, a la doctora Laura Murillo, una gran líder, presidenta de la Cámara Hispana de Comercio de Houston. Tuve la posibilidad de conocerla hace unos meses y quedé impresionada del liderazgo que una mujer hispana tiene precisamente en una ciudad como Houston. Estuvimos con ella en un evento de alrededor de dos mil personas invitadas, en donde fue reconocida, aplaudida por el gran trabajo que ella hace. Y precisamente ella es autora del libro que hoy tendremos el privilegio de escuchar en su presentación. La doctora Murillo es hija de padres mexicanos que emigraron a los Estados Unidos en busca de una mejor vida para ellos y sus hijos. Una dura realidad que muchos de nuestros paisanos han transformado y han enfrentado con esfuerzo, dedicación y mucho sacrificio. El libro que hoy se presenta, Lead in Life, People, Passion, Persistence, Succeed in the New Era of Diversity, Equity and Inclusion, es el más vendido en 15 diferentes categorías en tres países. En dicho libro, la doctora Murillo nos lleva por un viaje a través de sus experiencias que han llevado hacia su historia de éxito, que no fácilmente ha conseguido y es un fiel testimonio del esfuerzo, la dedicación, la lucha y sobre todo un ejemplo de mujer y de liderazgo ante la vida. Haciendo uso de su experiencia como hija de padres inmigrantes, mujer hispana y miembro de una minoría para dar su perspectiva y recomendaciones con el objetivo de compartir su éxito. Agradezco a todas y todos ustedes que hoy estén aquí. Agradezco su presencia para poder ser testigos de esta obra que la doctora Murillo nos presenta. Y no quiero despedirme sin hacer notar y compartirles que precisamente en estos últimos dos años estamos celebrando precisamente los 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y América del Norte, para mí es un gran privilegio el poder prácticamente culminar con estas celebraciones desde nuestra responsabilidad, precisamente con la presentación de este libro de una mujer maravillosa y extraordinaria en esta casa histórica del antiguo Senado. Bienvenidos sean todos ustedes.